y mueren tres agentes durante intervención en isla verde tres policías uno estatal y dos municipales de carolina murieron esta tarde durante una persecución que culminó en la avenida román baldoriotti de castro frente al hotel embassy suite en isla verde así lo confirmó el comisionado de la policía municipal de san juan coronel antonio lópez el funcionario lamentó los descensos y encabezó la búsqueda del sospechoso según datos preliminares el intercambio de disparos ocurrió a eso de las 3 y 50 de esta tarde cuando un motociclista municipal fue herido de bala en la pr3 en circunstancias que se investigan el sospechoso presuntamente realizó un kayaking para escapar de la zona y se inició una intersección a intensa búsqueda una intensa persecución por la avenida román baldoriotti de castro en dirección de carolina san juan a la altura de la hospedería continuó el intercambio de disparos durante el cual el individuo utilizó un rifle un agente estatal y otro municipal fueron transportados al centro médico de río piedras este último falleció posteriormente se buscan al pistolero que huyó en un automóvil marca hyundai ax en color blanco el cual fue abandonado en el sector calle 4 del residencial luis lloren torres en santurce el negociado del fbi también se movilizó a la escena para dar apoyo el suceso ha ocasionado una enorme ocasionó una enorme congestión vehicular en el área se estaba recomendando tomar vías alterras esta pérdida de vida tiene que acabar ya el gobernador pierre luisi ofreció sus condolencias por el asesinato de tres agentes durante la intervención policiaca en su cuenta de la red social twitter se llevará a cabo una investigación para identificar a los culpables y que se les juzgue con todo el peso de la ley nos unimos en oración por ellos y esperamos que dios les brinde consuelo y fortaleza a sus familiares ante la tragedia de hoy en la que fallecieron estos 23 valientes policías en el cumplimiento del deber esta pérdida de vidas tiene que acabar ya nuestro pueblo y estas familias merecen más declaró pierre luisi urrutia agregó que pudo dialogar con el policián el luis colón quien resultó herido hoy en el cumplimiento del deber que le expresó sus deseos de recuperación esto es efe radio soy junior muñiz m&m auto service dale cariño a tu carro mantenimiento como más infección mecánica liviana te venden el marvete calle comercio final ya un po 7 8 7 2 6 7 31 36 negocios el desvío 1 y el desvío número 2 desvío 1 detrás del mario niato ramírez en ya un po y el número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas 7 8 7 8 5 6 22 15 café bakery 25 de julio en ya un po especialidad en desayunos y almuerzos los mejores sándwiches el pan sobao el pan de agua abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche café bakery 856 82 69 856 57 85 gemelos autopark el auto park que hacía falta en ya un po piezas americanas japonesas y coreanas gemelos autopark cuatro calles al lado del restaurante de comida china ya un po 7 8 7 9 13 0 0 0 0 Ь jums y así Gracias por ver el video.